Why, 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 why the rookies come back again? Escucha mi friend, yo no me meto en tu vida Voy a hablarte claro, ya en mi lengua no hay pepita Uno que nunca, yo esperé en eso de ti Estás fallando, estás pagando, te estoy cobrando a ti Porque todo este tiempo quería haberte conocido Pero me di cuenta que eres un malagradecito Yo por esa vaina que no quiero trance contigo Porque de hoy en adelante eres mi enemigo Quiero descargar mi especial en tu cabeza Vas a rodar, no quiero que nadie se meta Te quiero morir y por faltarme el respeto Te quiero morir, la música, digo que Ahora nadie lo encuentra, no saben dónde está su cabeza Quiso juzgarme al terrorista Y él lo bailando y lo borró de la lista Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Y él quiso juzgarme al terrorista Y él lo bailando y lo borró de la lista Mi mamá le llegó una amenaza Mi mamá le llegó una amenaza Debajo de la puerta metieron una carta La disquetica a su hijo que no ha pasado nada Que le quiero descargar una nueve en la cara La misma mamá me agarró, me dijo que no bajara Pues tal vez presentía lo que iba a pasar Y me lloró, me lloró, me suplicó que yo no lo eliminara Pero si no era él, era yo, Elian Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Y él quiso juzgarme al terrorista Y él lo bailando y lo borró de la lista Y él quiso juzgarme al terrorista Porque a las buenas soy bien bueno como enemigo Y yo no me recomiendo así que digo Pistos de sombra para poder ir por ti Y no me ven ciegas cuando ya estoy ahí Es que han despertado el aroma a lo que me dormía Y ahora no saben lo que falta todavía Pues soy peor que aquel hambre de etiopía Me dicen el vietnamita Ahora nadie lo encuentra No saben dónde está su cabeza Y ahora no saben dónde está su cabeza